Elsa Tortonda, de Villafranca de los Barros, que lleva el nombre de su ciudad, de su municipio, bueno, pues a todos sitios y además que se enorgullece desde aquí, eso nos alegra al resto de villafranqueses y de extremeños. Y hacemos la entrevista con Elsa después de su último gran éxito musical, precisamente aquí, en la Casa de la Música de Villafranca de los Barros, que fue Elsa, donde tú comenzaste ya hace bastantes años, ¿no? ¿Cuándo empiezas en la Escuela de la Música? Pues aquí empecé, no sé si con 5 o 6 años, que ya empecé en escolaría, y lo que era música en movimiento, y luego ya lenguaje musical, y aquí también empecé la clase de canto de forma individual, y así estuve hasta los 12 años más o menos. Continúas la formación y enseguida hablaremos de ello, pero tenemos que, digamos, empezar por lo que ha sido tu último gran éxito, que ha sido tu participación en el concurso de Telecinco Ghost Talent. Cuéntanos un poco cómo ha sido, porque, bueno, el resultado ya lo sabemos todos, pero cómo ha sido el proceso, el mantener en silencio todos y cada uno de los pasos. Cuéntanos cómo has vivido eso emocionalmente. Pues ahora mismo se hace, bueno, ya hace un año que empezó todo, y la verdad es que fue, yo creo que fue un poco, cada vez fue a más un poco, tanto la presión, un poco, no sé, el querer y exigirme un poco más, cada vez más, quizás porque la situación lo requería. Y sobre todo también ha sido complicado, bueno, no ha sido complicado ya quizás tanto el tema de guardarlo un poco en secreto, porque al principio sí cuesta, pero luego ya sabes que lo tienes que hacer y no te queda otra. Y claro, sobre todo lo gracioso era cuando la gente, cada fase no sabía nada, ¿no? Y tú ya sabías que llegabas a la final y que quedabas, en qué puesto quedabas. Pero claro, has tenido que ir poco a poco guardando la incertidumbre, esa cosa, para que la gente no supiera nada y se quedara con la intriga y las ganas de verlo. Bueno, para muchos ha sido la ganadora de Gostalen, ¿no? Porque también el hecho de que sea un concurso donde hay muchas disciplinas distintas, realmente competir unas y otras, es complicado luego saber quién realmente es el mejor en cada una de esas disciplinas, ¿no? Pero de todas tus actuaciones en Gostalen, digamos, ¿hay alguna con la que te hayas sentido especialmente satisfecha? Yo creo que la primera fue a lo mejor con el Padre Nuestro, porque era con la que iba un poco sin ninguna expectativa, con todas, iba nada más que, bueno, igual que con todas, ¿no? Pero ya no tenía nada, no tenía esa mochila, como yo le decía, entonces iba un poco a disfrutar, vivir la experiencia y fue la sorpresa que me llevé con el pase de oro. Entonces yo creo que fue con la que me quedo, porque a lo mejor fue con la que más disfruté a la hora de subirme al escenario y de cantar. Estar con menos presión por no tener todavía nada, ¿no? Es importante conseguir, lógicamente, llegar a la final, conseguir logros en definitiva, pero ese reconocimiento de gente tan reconocida como Diana Navarro o tanta gente que se ha emocionado con tus canciones, supongo que eso es tanto o más que el hecho en sí de conseguir el pase o no a la final. Efectivamente, sobre todo cuando ya no solo la gente reconocida, sino gente que a lo mejor no te conoce nada y que te escribe porque te ha visto la tele y te dice, gracias por emocionarme o gracias por interpretar esta canción y hacerme sentir ciertas cosas. O sea, es como tú dices, con mi voz únicamente yo he llegado a traspasar la pantalla y no solo a la gente que me conoce he podido emocionar, sobre todo yo creo que eso es la gratificación de todo lo que hago. Hombre, es que además en los tiempos que corren, que puedas levantar las emociones de la gente en positivo debe de ser un gustazo, ¿no? Y hablábamos de la interpretación de canciones, tú ahora mismo interpretas canciones de otros cantantes pero mucha gente dice, y no hablo por mí que no tengo ni idea, pero mucha gente reconoce que le das tu toque personal ¿Eso también es una tarea difícil a la hora de trabajar una canción? Pues la verdad es que ahora mismo yo creo que no, lo que pasa que sí que es verdad que desde que empecé un poco a cantar individualmente he intentado encontrar un poco mi camino, mi propia esencia, mi toque a cada canción, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estoy en un momento en el que inconscientemente cada canción que canto ya le estoy aportando cosas mías, entonces sin quererlo ya lo hago, no es complicado. Te sale de forma natural ya, para eso es importante supongo no dejar de formarte porque tú aparte de ser una estudiante de bachillerato no dejas de formarte en el canto ¿Cómo compaginas todo eso en tu vida diaria? Pues actualmente estoy yendo a Badajoz a dar clases de canto allí y bueno, se compagina bien, sobre todo yo creo que lo más complicado fue a lo mejor la época de grabación que bueno, estaba en Badajoz, si no estaba en Madrid, si cuando estaba aquí tenía que estudiar y a la vez tenía que preparar canciones, entonces yo creo que las épocas de grabación son más o menos las más complicadas pero diariamente se lleva bien. ¿Te ves viviendo de la música? Pues la verdad es que me gustaría mucho, lo que pasa es que yo creo que soy un poco cobarde porque a la hora de mirar un futuro, realmente no sé qué es lo que voy a hacer para formarme no sé si haré una carrera universitaria o me formaré musicalmente pero la verdad es que lo que más me haría feliz sería poder dedicarme completamente a esto. Tienes 16 años, estás en la edad de la duda, si no tuvieras duda sería complicado pero sí que entiendo que ahora, una vez que ha terminado Agostalen, sí que te plantearás el futuro más inmediato en el terreno musical, ¿por dónde va a ir? Pues bueno, yo sigo formándome musicalmente, ahora mismo termino mis estudios y sí que es verdad que han surgido cosas y bueno, hay que trabajar, seguir haciéndolo como se ha hecho hasta ahora incluso más y ya está, y que venga lo que tenga que venir. ¿Pero ya tienes ofertas que pueden resultar interesantes, por lo menos para estudiarla? Sí, sí, ya hay ofertas y bueno, a ver qué pasa. ¿En la línea de un disco, en la línea de concurso o en qué línea más o menos? En la línea de trabajo, de momento también es verdad que estamos un poco ahora excluidos en el nivel del contrato del programa, tampoco puedo hacer muchas cosas, pero bueno, trabajar, trabajar y ya está. Además de Agostalen, te has presentado a otros muchos concursos, repasamos un poquito porque yo creo que desde Extremadura y también en el ámbito nacional te has presentado a algunos ¿te quedas con este último, digamos? Yo creo que me quedo con La Vosquí y Gostalen porque para mí La Vosquí fue un poco como ese primer paso al mundo televisivo, fue esa primera toma de contacto con todos, primeras sensaciones, primeras emociones, fue un poco todo nuevo, ¿no? Y ahora con Gostalen porque después de todo este proceso, de tantos programas, como yo digo, he aprendido a disfrutar encima del escenario y Gostalen me ha dado una cierta experiencia en el escenario y vivencias y conocerme un poco más a mí misma en el escenario que a lo mejor no me lo han dado otros programas y no sé, yo creo que me quedo con estos dos.